... Escapó del horror, porque llegó a la Argentina el 8 de octubre del año pasado y se encuentra con esto, es víctima de una viuda negra. Claro, él quería escapar del horror de la guerra, quería dedicarse al amor, Rolo, pero le fue muy mal a este hombre. Cayó en una trampa que se repite demasiado aquí en la Argentina. Gabriel, no es su verdadero nombre, llegó a la Argentina escapando de la guerra, se estableció en Almagro, trabó una relación por Tinder con una chica de 21 años y arregló enviarle un auto a Parque Patricios para que ella fuera a visitarlo. Ahí estamos viendo las imágenes de las cámaras de seguridad. La viuda negra, que se hacía llamar Rocío Blem, este era el nombre que usaba, algunos decían, qué ironía esto de Blem, que después lo termina limpiando. Cuando llega al departamento a cara descubierta, suben, se ponen a ver Netflix, se ponen a ver YouTube y así la vemos escapando dos horas después de haber llegado. Cubierta por varias camperas que le está robando a Gabriel. También se lleva sus teléfonos celulares, se lleva los relojes de sus padres, plata en efectivo. Escapa caminando con las llaves de Gabriel. Lo deja en su departamento desmayado. Lo último que recuerda a Gabriel es que ella le pidió hielo para la bebida. Después se durmió durante 12 horas y cuando despertó estaba en este estado que ustedes ven en el palier del edificio. Él no sabe cómo sale de su departamento, baja a la planta baja con una bolsa, está claramente bajo efectos de la droga. Totalmente atontado. Está atontado. Tan atontado estaba que cerró la puerta del departamento y no se dio cuenta que no tenía las llaves. Quedó encerrado del lado de afuera. Termina dándose cuenta de que tiene que pedirle ayuda a alguien. Usa el portero eléctrico y solicita que alguien vaya a darle una mano. Lo atendió una ambulancia. Por supuesto no tenía nada grave. Solamente le habían dado clonazepam en altas dosis. Peligroso. Muy peligroso porque en cualquier momento una situación así puede terminar con la vida de la víctima. ¿Por qué se difunden estas imágenes? Obviamente resguardamos el nombre de la víctima bajo este apodo de Gabriel porque él obviamente siente cierta vergüenza, pero hizo la denuncia y lo que estamos mostrando es la cara de quien le robó. Porque sigue activa, porque seguramente en este momento está en Tinder cazando a un nuevo incauto. Lo que decía Gabriel es, yo quizás cometí el error de no pedirle una segunda red social. Instagram, Facebook, algo más para checar su verdadera identidad. Porque realmente no tengo ningún dato que nos permita ahora llegar hacia ella. ¿Operaba sola? Porque hay muchos casos de viudas negras que hacen la tarea de dormir a quien sería su víctima y después entran o dos hombres u otra mujer al departamento para terminar de vaciarlo, ¿no? Es algo habitual, Caro, eso que contás. Que la mujer sea el anzuelo y que una vez que duerme a la víctima entren ladrones a llevarse el botín. En este caso, no. Esta joven, que no sabemos cuántos años tiene, ella dice que tiene 21, actuó en soledad. Una vez que lo durmió, le recorrió todo el departamento y se llevó todo, hasta las camperas. Imagínense que no le dejó nada de valor. Tres teléfonos celulares, dos relojes que eran muy valiosos para Gabriel. ¿Por qué? Porque eran herencia de sus padres. Se los robó esta desalmada que obviamente además... Una chorra de la que hay que cuidarse porque anda suelta. Blem, más que te limpia, es te lustra en este caso. Así es, Luis. Atención con esta joven que, a pesar de la denuncia, sigue dando vueltas por la calle. Gracias, Roberto.